Hola que tal, la herramienta que les voy a presentar sirve para acomodar imágenes o cuadros de texto dentro de un margen previamente establecido. Les dejo un pequeño video tutorial, es como hacer algunos ajustes al formato utilizando una herramienta de Word. Nos vamos a ir aquí donde dice vista y vamos a seleccionar regla, líneas de división y panel de navegación. Lo primero que vamos a hacer es revisar que tengamos los márgenes personalizados con las consideraciones que nos solicitan en la escuela con el margen superior de 3 centímetros, inferior 2.5 izquierdo 4, derecho 2.5. Ya que tengamos esos detalles, más que nada los márgenes nos va a ayudar para poder visualizar que el texto no esté fuera del margen establecido. Entonces aquí en la portada todo aparentemente está bien, pero fíjense aquí en la imagen, habría que ajustarla a manera de que no salga de ese margen ya establecido. Entonces este, por ejemplo aquí miren esta parte, se quiere acomodarla. Si se corrió la sangría con este, este botón nos ayuda a moverla y ahora si puedes centrar y acomodar como se nos resulte más cómodo. Y bueno entonces esta es la herramienta que les quiero compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!